el puñetero en chico de todo y por duplicado 7 o 8 pices diferentes no te pierdas el vídeo buenos días vamos dos o tres semanas no más como llamamos un mono vamos a hacer un poquito en chico estamos buscando correr a la poca profundidad para coger la carnada vamos sin carnada a ver si conseguimos un poquito de canal de pronto y a ver como suena la mañana por ahora sonda blanca a ver si encontramos un poquito de fuego por aquí los 40 de los 40 antes de irnos un poquito más para londos a buscar un perrocho un pargo hasta una morena nos viene hoy nos viene hoy estamos aquí sin tocar pescado tres semanas y después de hoy estaremos dos semanas más así que a ver cómo y en el fondo sí pero que tiene que subir más esto bueno así ahora sí ya llevas coge metro 4 a ver cómo no pierdes por el camino a todo esto para tres aquí ya va a ser la hilera el corda y aquí ya no voy a decidir ahora me miraré a papadichico para de fondo no quiero más no me había dado cuenta que compañeros pesca con trucos hoy no llevan ajuleles lleva dos lleva dos así rinde necesitamos una ventana ajuleles o 30 ya tiraremos los que nos sobren nos hemos salido ya están arriba bueno tú desde acá esto yo voy a decidir dónde nos vamos ya no tenemos decidido dónde vamos pero bueno ya es un buen afiladito no hay dos arañas espera espera que me quita aquí bueno tú te encargas de esto yo voy a buscar dónde nos vamos no acaba ya yo no sé si no a ver si como se mueve una boga una boga una boga coge de aquí se puede utilizar ¿eh? ¡Vaya! Bueno, en toda la pantalla tenemos un canal, arriba está para que pique, para que está arriba. Si vas a fondo solo cogeras arañas. Algunos lo llevan ya, ¿no? Pero bueno, ya que es el viaje, cargaron un par más. Todo sirve, todo sirve. Hace cachos todo sirve. No, 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 no. Ya lleva, ya lleva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una calada más y ya nos podremos ir para el fondo. A un pillero más por el camino. Bueno, ahí está, arriba. Con esto nos basta, nos vamos después de esto, ya no lo utilicemos más. Vivero lleno, no vamos a buscar el fondo, vamos a ir para el fondo. Bueno, camino a las fresqueras, a ver si cambiamos los jurellos por hierro, a ver que encontramos por ahí, ¡vámonos! Bueno ya hemos llegado a la zona donde queríamos pescar, me la mía empieza a ver el fondo. Aquí hay fondo, José, ¿me tiras el motor? Aquí ya hay cosita en el fondo. Vamos a probar aquí, vamos a colocarnos, vamos a hacer dos botes para colocarnos en el sitio, veremos cómo está la corriente y todo esto, solo es ese puntito, solo es la punta de la caída esta. Bueno, aquí hay un poquito más. Bueno, probaremos aquí, ahora me voy a colocar. Bueno, aquí sabemos que el fondo es duro, por la amplitud de esta marca roja que hay aquí, sabemos que el fondo es duro sí o sí, y ahora encontrará una zona donde hay un poco de vida. Voy a empezar por aquí, eso es, aquí hay una subida que está encima de la piedra y a ver dónde nos paramos exactamente. Veo ahí esta puzana con más vida. Ahora veremos si... como nos quedamos. Vamos a colocar la barca primero. Veo ahí esta puzana con más vida. Si hay que moverse un poquito más, una vez que sepamos cómo nos colocamos. Ya estamos colocados, hemos subido un pelín más, me gustaría estar un pelín más abajo. A moverse, claro. Tengo que hacer un pelín más abajo. Ahí está con la caída. Aquí empieza a caer, aquí es donde me gusta. Donde empieza a caer. Pues si el fondo es un poquito rugoso, sacamos unos molleros. Una brótola. Un castellano. A probar suerte. Ahora veremos cómo va la cosa. Jurel, los lomos de jurel enteros. Vamos a por piezas grandes, que coman. Bueno, no pinta mal aquí. Ahora veremos. Si no estamos encima. Ahora veremos la correntilla que queda. Que toca ver. Toca ver, después de tantos días de mal tiempo. Vamos a quedar mauro. A ver, ya estamos perdiendo tiempo. Como que pescábamos unos 15 metros detrás de la barca, nos hemos movido esto. Yo quería pescar en la bajada, por lo tanto, ya hemos pasado. He adelantado unos 20 metros la barca a ver si pescamos de encima donde yo quería. A veces no es fácil. Encontrar el sitio. Estar 3 metros para adelante, 3 metros para atrás, te cambia toda la manera de pescar. Es que noto un cambio de... Que se me tiran en el hueco. Hay algún agujerito aquí. Luego será un pulpo, pero bueno. Bueno, un pulpo. El escencrejoola. Saldo tú. Está dandoenkno usted en la próxima. Ya ha un pulpo. Variando hasta reserva. 2 metros. Un pulpo. Vamos a ver si, Es COVID les�as del digestion. Joder, no he metido el tirón, no he metido el tirón, pero, 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 ahora sí, ahora sí, Pesa, 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 ay, estoy cansado y la primera cala, no estamos desentrenados, pero la pieza no se ha ido, ¿la ha cogido? Si, me ha roto, no me ha roto nada, me ha soltado, No, quiero primero comprobar el pie, este está bien, a una guantera, Bueno, vamos por otra, ¿como lo has cogido? Al vuelo. Se ha quedado arriba. Bueno, compañero, ha sacado también, con solo un anzuelo. Zona de morenas, bueno, yo espero coger el, la brótola. Espero coger la brótola. Están en la misma zona, lo que por cada, por cada brótola hay 6 morenas. No, no, nos quedan sacar 3 para sacar una, más de luego. Yo tengo un anzuelo tocado, si voy a picar morena en ese, no lo sacamos. Bueno, ya hemos quitado una morena de ese agujero. Vamos a sacar otra y luego ya vendrá la brótola. Hay un agujerito, hay una pequeña concavidad aquí. Bueno, chico, un nuevo chico, el otro se ha marchado. Ese tenía historia, el que se ha ido. Sí, era el blanco, ¿no? Bueno, era azul en su momento. Era azul, ahora ya era blanco, sí. Ese yo creo que es el más adulto. Ese tenía años. ¿Qué haces? ¿Viene o no viene? Viene, viene. Quiero que sea un poquito. Vamos a remirar. Voy a levantar medio metro mi... Viene muy ligero. Viene muy ligero. ¿Lo tengo que llevar? No, no, mira. Sí acaba de ir. Sí acaba de ir, pero este no ha subido para arriba. Bueno, vamos a ir de morenas. Tiene que seguir la brótola. Se mueve a llero. ¿Cómo tal? Estamos un poquito más hondo. Y esta es una configuración diferente. Aquí lo que vemos... Que se ve aquí que como... Esto es porque hay un cambio de altura directamente. No es que haya fondo ni nada. Es un cambio de altura. Y nos hemos parado en una pared. Vamos a parar en una pared sin nada más. Ahora veremos si nos dicen algo en esta pared. No veo actividad. Pero he visto una caída muy muy pronunciada. Y es lo que intentamos ver si por aquí... Míralo, a mí sí que me pican. Míralo, a mí sí que me pican. Me pican. Sí. Míralo. Vámonos. A ti también. Ahora veremos qué es. A ver qué había las paredes de esta subida. Estas subidas. Estas subidas siempre están por aquí. Estas subidas siempre están por aquí. A ver si hay un carro jet. Si hay un metro. A ver qué había en estas paredes. ¿Qué te parece? ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Vaya pulidaco! ¡Vaya bestia! ¿No? ¿Eh? Vamos a hacer más grandes estos bestias. Vaya bicharraco, eh. Vaya bicharraco. 40 centímetros de pulido. O 50, no sé. ¡Vaya bestia! ¿Lo quieres? que pena que sea este pescado en otro es muy muy grande muy muy grande yo no había cogido pero así de gordo bueno buena señal en esta marca no en esta marca este se lleva el record de mierda gorda pero bueno una mala señal un bicho de estos quiere decir que no ha venido nadie si hubiera un carro también se ha dado la misma medida es verdad que 122 nos hemos ido y hemos vuelto aquí hay unas subidas y bajadas estamos aquí estamos estamos 10 metros para delante pero tocamos pescar por aquí si mi intuición funciona y no hay referencias voy a cambiar el invento yo no pesco ni chico pesco con las bolas estas con los ojos que pesa más a lo mejor consigue pescar vertical voy para el otro lado el otro lado oigo cosas yo vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Sabe algo ahí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, señor! ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Un besugote Un besugote ¿Parecía una apaga? Parecía una apaga pero es un besugote ¡Vaya besugo! ¡No! ¡No! Pues ya sabemos lo que hay aquí al lado No estamos encima pero estamos al lado ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Con la sal! ¡Está cojonudo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Pedazo besugo! ¡Pedazo besugo! ¡Pedazo besugo! ¡Pedazo besugo! ¡Pedazo besugo! ¡Vaya besugo! ¡Vamos! ¡Ese ya está bueno! ¡Y no estamos encima! ¡Está en un poquito para allá! ¡Pero bueno! Compañero puede estar sin pesarlo Yo digo que pesa cerca del kilo esto ¡Nuevecientos! ¡Nuevecientos! ¡Nuevecientos justo! ¡Nuevecientos justo! ¡Nuevecientos justo! ¡Cantado! ¡Nuevecientos! ¡Nuevecientos justo! ¡Ven! ¡Faña que me están picando a mí! ¡Es desalable! ¡Faña que me están picando a mí! ¡Es desalable! ¡Joder! ¡Lo lleva! Es una divertida cosa, no hay nada en sondas Nada, nada, nada Nada, es pequeñito ¡Joder! Bueno, se pone divertida la cosa, no hay nada en sondas, nada, 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 nada Ah, es pequeño también ¡Agua! Ya no sé si lo voy a llevar, ahora la cosa se activa, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me ha costado hoy, ¿eh? Tener un poco de actividad ¿En serio? ¿Estamos de pulidos hoy? ¿Ves? ¿Ves la diferencia de esta al otro, pero? Sí Pero también es grande, ¿eh? Sí, sí, también es grande, pero no es la bestia del otro, de la otra vez Hay una raya chula, ¿eh? No sé qué espera a tirar A ver Lo cogeremos Seguiremos cogiendo algo aquí Ahí veremos Ese ya no pica, cabrón, se le ha gustado Ese ya lo ha gustado Underro ¡Vámonos! A su accompanied, se los hay контрoles Esto es pescado, eh Esto es pescado Esto es pescado ¿Qué pasa con el SUV? El carrete se ha roto ya el carrete, si es el nuevo de hoy, me ha ido en China, lo llevas, no? Si, si, lo llevas, y ahí os dejo, queréis saber que es lo que está sacando el compañero, no os dejo el próximo vídeo, el próximo vídeo viene la parte buena de la jornada, la parte interesante, donde hay más capturas, donde hay más especies, no te lo podrás perder, ahora tengo un pequeño avance, para que veas como sigue el cachondeo, y bueno, ya lo veis, ya lo veis, ya os dije, he dicho un par de días en el vídeo, estaremos unos días sin salir aún, nos vemos en el próximo. Ese que llevábamos arriba muchas veces. Ahora sí, ahora lo ha sacado, ahora lo ha sacado compañero. ¿Qué hace con esa postura de brazo? ¿A lo remanguillé? ¿Dónde vas con esa postura? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!